Bueno amigos, entonces por acá continuamos escarbando lo que es el agujero, como ustedes pudieron ver, verdad que en este agujero pues encontramos algo muy raro y Juan pues no quería seguir escarbándolo, pero como dijo él, hay que seguirlo poco a poco y hay que dejar las cosas a Dios y ahí sigue él escarbando, ahí está. Me siento bastante sufocado. Para la cara vos. Pero aquí estaba, aquí ve, en la media de tanto lo hallé, ahí estaba, ve, allí, ahí estaba. Porque yo ahí, y yo ahí que jale del asadón. Como que estaba profundo el agujero. Lo tiré para acá ve, donde yo vi la cosa que venía me quedé viendo. Como que te pasó a vos lo, lo malo. Para la cara vos. Es que te vienes agua, ¿viste? Tu agua, el cuerpo te vas a caer ahí vos. Mejor ya no escarbés entonces. Mejor otro día hacemos porque... ¿Estás caer ahí? Un trasero para atrás vos, ahí está el ojo, ve. Es un mecha. Ahí sí, traigo ahí mecha. Comedro. Ni de broma digas así. Pa' la cara. ¿Y ahora? No, no pasa. Un hombre. A la pala para sacar la tierra. ¿Dónde está jugando? No, 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 no. Ahí está jugando. Ahí está jugando con un plato, ve. Tu cara vos. ¿Qué tenés? ¿Vale, mandándalos? Vámonos. Ojalá, que vayá. Sí, queda para la... A las gafas... A las gafas... ¿Quién te fue? No se. No se. Ya es que también está bromeando. No, usted... Si, la del rudo. Chicos, una de tres rudas. De un solo se fue. Se es a mi rudo. Me echa a la ruda. qué es qué es como huele esa rueda te echa lluvia salite de ahí te puedes caer salite porque te desmayaste te desmayaste vos como no te golpeaste si yo solo vi yo que te aguadaste y fuiste para abajo salite ahí mejor andate para allá ¿qué me pasó por ahí? te desmayaste yo que te desmayaste porque te aguadaste yo un solo y ya no ya no respiraba sentí yo que eso así todo huele si se me rodaron sentí que me rodaron las canillas porque me caí aquí chico si se cayó ya está trono está escarbando aquí ve si está escarbando aquí y se le dejó la canilla se le fue la canilla se le fue la canilla cuando viste la canilla yo me asusté por su canilla de un solo se fue lo bueno que habían echado agua y si no no había escarbado bastante ya estaba escarbado pues entonces y si iba a seguir así no se va a poder escarbar porque más para abajo si no porque según si él siente bien si no entrate voy a arreglar si si ya se va a dar vos me voy a sentar aquí voy a sacar yo la tierra pues voy a sacar yo la tierra voy a sacar si que pasa que pasa si te sentiste pues yo sentiste que me aguardaste no te dije porque no me siento bien pues yo dije que te aguardaste dijiste pero no no dijiste me aguardé y me fui para abajo y sentí que ya una vez y cuando sentí que me aguardé cuando me estaba rentado ahí sentí te lo he visto oscuro nada no entonces me piqué a mi abuelo dios no se le fue la pané ahí se desmayó más que todo se desmayó por cuando uno su corazón es débil así pasa se cayó eso en la bolsa ah porque si el corazón está débil no aguanta uno si alguien lo habrá echado ese es el es el entierro es el entierro porque estaba debajo de la tierra no estaba encima vos lo hubieras ahí tirado allá de encima se mira la tierra está dura si hasta abajo y ahí está suave la tierra si hace agujero en medio si estaba suave porque como ya estaba escarbado y como es que en ese pedazo usted yo digo que lo que pasa es que aquí tal vez como es como te digo yo va que tal vez cuando uno no está cuando uno no está no pero que le digo como como podemos hallar con eso nosotros el mismo hoy ahí donde estábamos escarbando coincidencia ahora está pasando algo no pero tiene que sacarlo con las aguas o así pero que le meta la canilla que lo que pasa es que aquí lo que quiere es la palita ya chiquita ya chiquitilla para que uno se meta y lo saque si está muy largo ya porque aquí ya necesita que uno lo saque de ahí abajo lo vas a traer el machete lo vas a traer y yo siento como un mal 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 espíritu algo así hay que y y y yo ya está sufocado porque imagínese uno deja de respirar un poquito ay dios es que como que unos dos minutos que usted a ver unos cinco minutos unos cinco minutos que usted no respire se muere es peligroso es peligroso es peligroso y ya está y lo bueno que cayó para allá no cayó para acá y y tráigale agua para el susto y 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